¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, tengo nueva información que dar sobre el Tennis World Tour 2 Ya sabéis que saldrá en septiembre de 2020 para PC, Xbox One, Play 4 y Nintendo Switch Aunque he leído en una paginita que para Switch pues realmente lo hará el 3 de octubre Veremos si eso es verdad o no porque en la cuenta oficial pues no pone nada de eso En cuanto a la compra de este juego en la tienda Game aparece la fecha de salida para el 17 de septiembre Tanto de Playstation 4 como de Xbox One, por el contrario en Switch no indica fecha así que ya veremos En el caso de PC si lo vemos por Steam tampoco se concreta el día de lanzamiento que se hará en septiembre Por otra parte yo ya lo he reservado por menos de 25 euros ¿Dónde? Pues en Instant Gaming, mi página de confianza y que por supuesto os dejo el link de compra en la descripción Si compráis mediante ese link yo recibiré a cambio un pequeñísimo porcentaje de la compra que realicéis Aprovecho ya de paso para dar las gracias a todos aquellos que lo utilicen como fue el caso del AoTennis 2 a principio de año Imagino que antes de reservar el juego querrás saber si hay una edición especial la cual puedan traer algún tenista especial Valga la redundancia y de momento parece que no habrá ninguna edición especial De todas formas siempre podéis reservar el juego y antes de la salida cancelarlo Al menos en el link que os he dejado en la descripción Cambiando de tema habrá un total de 38 tenistas De momento ya hay 12 confirmados y que son pues lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo Como es lógico muchos repiten de la anterior entrega Y es que es algo normal ya que contó con 35 tenistas Contando con los especiales Andrea Gassi y John McEnroe Aunque está claro que algunos tenistas pues desaparecerían para dejar sitio a otros nuevos Aunque podrían haber dejado todos y solo sumar a los nuevos Así quizás llegaría el plantel a casi los 50 tenistas licenciados Algo realmente increíble Como siempre os recomiendo suscribiros al canal y activar la dichosa campanita para estar atento a lo que se viene Por supuesto podéis entrar al grupo de Discord de tenis en el cual las noticias llegan antes Y donde personas como el GranFerry aportan gran información Podéis además seguirle por Twitter ya que es muy activo Y también a mí si queréis aunque yo no lo soy tanto Dejaré un comentario con los links más importantes Y por último decir que cada jueves irán desvelando nuevos tenistas que estarán en este Tennis World Tour 2 Y también decir que a finales de este mes sacarán nuevos trailers y más información A ver qué hacen, miedo me da En fin, gracias como siempre por el apoyo y por ver el vídeo Un saludo y hasta más ver Ah, espérate que hoy hay un directito en el canal Donde veremos cositas nuevas de Playstation Así que estate atento Adiós ¡Gracias!